La película está enmarcada en un género policial de enigma. La película tiene, digamos, por supuesto hay una intriga, hay un crimen, el investigador que viene a descubrirlo, y ahí se deriva hacia otra trama policial, que sería la segunda línea de investigación, sin proponérselo, por supuesto. Y mientras avanza la película, descubrimos que él tiene una búsqueda personal, que también tiene una intriga, digamos, policial, que los lleva a meterse en lugares desconocidos y a seguir este tipo de historias. Razón por la cual, si bien uno va por una intriga, que es la primera, termina descubriendo dos más. Hay un contexto histórico que es ambientada de lugar y tiempo, es Buenos Aires, 1987, con el punto final y la audiencia de vida, la sanción de estas leyes, y que esto deriva justamente un policial, porque, bueno, quedan libres personajes que no deberían estarlo. A partir de entonces, hay gente que, digamos, está afectada de una manera más estrecha, otros no tanto, pero en esta película, por eso la huiqué en este tiempo, porque sí me gustaba jugar con, entramar, digamos, esta parte de la historia, que yo la transité, por supuesto, y de una manera que, bueno, que enmarcada en un género no quedaba como un testimonio histórico puramente, sino que uno se dejaba llevar por la historia y cómo nos afectaba a los que estábamos en ese momento en la sociedad. Dígame que tiene un sospechoso. ¡Gracias!